Como es tradición, cada año el municipio de Panchimalco marca la celebración de sus festejos patronales en honor a la Santa Cruz de Roma. Las festividades en honor a la Santa Cruz van a unificarnos como sociedad, a unificarnos como Panchimalcos, como Panchitos y Panchitas, para poder dar una celebración prácticamente fraterna, donde la comunidad se sienta que es parte. El sonar de los tambores y los bailes de las cachipurristas dan el banderillazo de salida de este desfile tan esperado por los habitantes de Panchimalco. Las carrozas de estas bellas señoritas son representadas por cada barrio, colonia e institución de Panchimalco. Los niños y adultos disfrutaron de los deliciosos dulces muy característicos de estos desfiles de correos. En toda la semana hay algo que está preparado para la población de Panchimalco. Y no solamente la alcaldía, sino que hemos coordinado con todas las fuerzas vivas del municipio, con la directiva, con las adescos, con las diferentes instituciones. Entonces para darle a nuestra población algo diferente, algo bonito, pero que todos se sientan que son parte de... Sus características populares es el sello que no se pierde en sus tradiciones. Los jóvenes de este municipio no pierden sus valores en el arte. Aquí desfilaron mostrando sus bellos trajes muy característicos de este municipio. Este colorido desfile fue avanzando por las principales calles. El señor alcalde Don Mario, Comité de Festejos y Consejo Municipal siempre coordinan estas actividades de sana diversión con la misión de llevar alegría y mucho entusiasmo a la población. Los jóvenes de la Casa de la Cultura de Panchimalco, en conjunto con las gigantonas, ponen ese toquecito de diversión a los turistas y habitantes. Van en las calles disfrazados, bailando, haciendo algunas travesuras. La alegría y diversión de los desfiles de correos, sin duda alguna, juega un papel importante en los festejos patronales de nuestro país. Así son nuestras tradiciones coloridas, con bailes y gente alegre. Y el municipio de Panchimalco las lleva muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!